Eche el 10. ¿Lista? ¿Ese es continuar? Sí. Ahora elijemos el mostrar para que se muestre a ver si se insertó correctamente. El 2. Ahí está, fíjense, el 10 se insertó en la posición 1. ¿O no? ¿Sí? Hemos podido insertar. Ahora vamos a hacer un eliminar. Bien, para eliminar sería prácticamente parecido a esto, ¿sí? Así que vamos a copiar esto y vamos a poner... A ver si nos sale este video rápido, ¿sí? ¿Sí? Acuérdense, para insertar necesitan una posición. Para eliminar también necesitan una posición. Entonces acá vamos a llamar al procedimiento eliminar. B y le tienes que pasar. Le necesita el vector, el n y una posición que elimina, que en este caso es la posición esa. Ahora, bien, vamos a crear un procedimiento para eliminar. Subproceso y vamos a llamarlo eliminar. Obvio que va a ser del vector. El B, ¿para eliminar va a cambiar el vector? Sí, entonces va a ser por referencia. Referencia. El n iría a cambiar, sí, también. Entonces el parámetro pasado por referencia. Y también la posición solamente es por valor, así que no va a haber ningún problema. Lo que primero que se hace es un para, para ir desde dónde. Desde un valor hasta otro valor. Pero en este caso solamente va a ser. No va con paso menos 1. ¿Y qué pongo aquí? ¿Desde qué? Van a poner este, la posición primero. Pos hasta lo que vale n, pero decrementado en 1. Y se van a correr los elementos. Si alguien se va de una fila, prácticamente, ¿qué pasa con los elementos? Se desplazan hacia adelante del cajero o hacia atrás del cajero. Hacia adelante. Entonces de una posición y más 1, yo le asigno a una posición en y. Sí, una vez que se haya ido, la cantidad de elementos se habrá decrementado en 1. No se olviden esto. Entonces el eliminar ya estaría. A ver, ahora queremos eliminar de una cierta posición. Sí, yo tengo todo este elemento. Tengo el 10, el 3 y el 5. ¿Deseas continuar? Sí, yo quiero realizar otra operación. ¿Qué sería el eliminar? Vamos a ver el 4. El 4. Ingreso en la posición insertar. Bueno, acá no sería insertar, sino que sería a eliminar, ¿no? Ahí está. Ahí está. A eliminar. Se ha cambiado. Ahí está. ¿Cuál queremos eliminar? Eliminemos el que está en la posición 2. 1, 2. El 3 sería, ¿no? 2. Ahí está. ¿Deseas continuar? Sí, quiero mostrar. Le vamos a dar que sí. El mostrar es la opción 2. Vamos a ingresar la otra. Ahí está. Se eliminó el 3 que estaba en posición 2, ¿qué no? Entonces sí, el eliminar sí funciona. Vamos a hacer ahora una búsqueda del máximo. Sí, creo que el último que nos queda. Así, 5, 2 puntos. Vamos a escribir. A ver. Hay dos formas, sí, de llamar a una función. Vamos a crear una función para buscar el máximo. La idea, por ejemplo, yo voy a crear, como va a ser una función, lo vamos a hacer una función, voy a crear una variable resultado de la función max. Así. Sí, y lo voy a asignar prácticamente y llamar a la función. Buscar máximo. Buscar máximo. ¿Qué necesita para buscar un vector? El vector y el n, ¿qué no? La cantidad de elementos. Bien, el buscar max no está aquí. Por tanto, lo tenemos que crear. Y eso sería una función. ¿Cómo creo una función que penséis? Bueno, es re sencillo. ¿Sí? Creo que si la enseñaron y si no la enseñaron, acá van a ver cómo se hace. Función, le vamos a llamar aquí. Fíjense, acá dice variable de retorno y acá le asigno y acaba el nombre de la función. Entonces acá tiene que haber una variable de retorno. La variable de retorno se va a llamar max. O sea, ¿en qué variable va a estar guardado mi resultado? Y luego acaba el nombre de la función. Luego de la asignación. Buscar max. Entre paréntesis, bueno, van los parámetros. ¿Sí? Ahí está. Fin, fin, función. Para esto necesitas el vector y el n. Con eso es suficiente para buscar el máximo. Bien, vamos a hacer un máximo sencillo sin usar el concepto de bandera. Así que vamos a crear. En una variable max prácticamente yo le voy a asignar el primer elemento del vector. El primer elemento del vector siempre es el de la posición 1. Luego vamos a recorrer para ahí desde qué valor. Desde 2 hasta un valor de n. O sea, hasta el último hacer. Bien, lo que vamos a hacer aquí es preguntar prácticamente si el vector en esa posición de i, pues yo empecé en 2 porque yo ya guardé el primer elemento, entonces el i va a empezar en 2. Si ese elemento del vector, si estamos hablando de máximo, es mayor. Así tiene que estar. Aquí está el elemento mayor a quién? A la variable max. Si eso se cumple, entonces prácticamente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La variable max va a tomar el valor que le gano. ¿Quién es? Bi. Entonces b, pones bi. ¿Estamos bien? Sí, bi. Entonces la variable max, una vez que termine, estaría guardada. Aquí ya está la salida. Max le asigno a la función esta. Se va a devolver en esta variable de retorno max. Ahí va a estar guardado el resultado del máximo. Sí, estamos bien. Ahí está. Buscar max. Buscar max, dice acá. Buscar. Acá me faltó la R, ¿sí? Fíjense. Buscar, dice. Buscar. Por eso me está saliendo error arriba. Buscar. Listo. Aquí la estamos guardando en esta variable rfmax. Y luego, obvio, está guardada en esta variable, pero todavía no la mostramos. Entonces vamos a decir un cartelito, el máximo es dos puntos y vamos a mostrar la variable rfmax. ¿Sí? Donde está guardado el máximo valor. Ahí está. ¿Cuál es el máximo valor de estos dos? ¿Deseas continuar? Le digo que sí. Quiero elegir la opción número 5. El máximo, mira, es 10. Te está diciendo, che, el máximo es 10. O sea, el 10 se guarda en esta variable y esta variable la estoy mostrando. Ahora, otra forma es más fácil, es llamar a la función directamente al lado del escribir. O sea, como te tira un número, directamente lo puede mostrar. Y ya no utilizo esta variable. Y fíjense, sale lo mismo, prácticamente. Ahora, si ustedes quieren mínimo, bueno, ¿cómo sería? Van a crear otra función, pero en este caso le van a cambiar este. Ahí está. Fíjense cómo se cambia aquí. El máximo, bueno, el 5 es lo mínimo que no, de esos dos valores. ¿Vieron? Es solamente cambiando el signo. Ahora, bueno, le dejamos como estaba. ¿Sí? Ya tiene el máximo, sabe el mínimo acá, ¿no? Ese es el máximo o mínimo. Bien, acá no nos queda nada más, pero le vamos a agregar otra opción, si quieren, aquí. Escribir en, vamos a poner una 6. Mostrar mínimo y su posición. Por ejemplo, ¿sí? Eso es lo único que nos queda. Y vamos a hacer un buscar, ya que estamos, ¿sí? Escribir la 7 sería un buscar. Buscar un elemento K. Un número K. Pongamos un número K. Sí, número K. Ahí está. Vamos a ver, para la 6, mostrar el mínimo y su posición. ¿Cómo sería ese 6? El 6, mostrar el mínimo y su posición. Está devolviendo dos datos, que es el mínimo y su posición. Entonces, puedo hacer un procedimiento. Mínimo y postmin. Bien, mínimo y postmin le vamos a poner. Mínimo y postmin. Esto me va a devolver tanto el mínimo elemento, como la posición del mínimo elemento. Así se va a llamar nuestro procedimiento. Para eso, vos les mandas solamente el vector y el n. Es suficiente para que haga eso. Vamos a crear un procedimiento. A ver, acá abajo. Subproceso. Subproceso. Va a ser un procedimiento. Y le vamos a dar el nombre que copiamos, que le vamos a pasar el vector y el n. Bien, los dos por valor, porque no se va a modificar cuando vos querés buscar el máximo o el mínimo. O el mínimo y su posición. Bien, para esto vamos a capturar. La primera idea, en este caso, es mínimo. Primero captura el mínimo. ¿Cómo sería? Es prácticamente... ¿Cómo era? Era prácticamente este, ¿qué no? Bueno, en este caso lo vamos a copiar. Sí, para ahorrar tiempo. Ahí está, fíjense. En vez de max, vos ponéis mil. En vez de max, ponéis mil. En vez de max, ponéis mil. Y en vez de este signo, ponéis el otro, menor. ¿Sí? De esa forma tendrán el mínimo. Pero bueno, está obvio. Si vos ponéis este escribir, vamos a escribir el mínimo, dos puntos, la variable mil. Pero ahora, ¿qué tal si te piden esto? Va a mostrar prácticamente el mínimo. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, seguro ya está programada. ¿Deseas continuar? Me digo que sí. Bien, vamos a ingresar un nuevo número. Sí, vamos a... Bueno, insertar un nuevo número. A ver, vamos a ir el 3. La opción número 3. ¿En qué posición, a ver? ¿Qué números teníamos? Teníamos el 10 y el 5. En la posición 2, veamos. Aquí. Este 5 se tiene que ir para la otra posición, ¿qué no? En la posición 2. ¿Qué quiero insertar? Un 20. Ahí está. ¿Deseas continuar? Sí, quiero mostrar la lista. ¿Ve cuánto tenemos? El 2. Fíjense, el 20 se insertó en la posición 2. Bien. ¿Deseas continuar? Ahora sí. Quiero... ¿Cuál era la del mínimo? ¿Cuál era la opción del mínimo? Y su posición era esta, ¿qué no? La opción número 6. Cuando yo presioné un 6, prácticamente tiene que sí. El mínimo, mirá, es 5. De las listas que vos tenés es un 5. Ahora, está bien. Está mostrando el mínimo. ¿Y su posición cómo sería? Bueno, créate una variable postmin. Postmin le va a asignar cuál es la posición de este elemento. El 1, ¿qué no? Y aquí vos también vas a copiar lo mismo. Postmin, donde capturas el elemento, pone una variable para capturar también la posición. Pero posti. Aquí sería. Luego escribir. Vamos a mostrar la posición del mínimo. Es 2 puntos. Y vamos a mostrar esa variable postmin. Fíjense, ahora, ¿qué va a aparecer? Ahí está. El mínimo es... Y está en posición 3. Y veamos. 1, 2, 3. Es la posición número 3, ¿qué no? Está bien. Entonces, ya muestran el mínimo y su posición. Vamos a hacer un buscar ahora. Sí, con eso terminamos. Ah, bueno, falta el agregar. Sí, bueno, el agregar es muy sencillo. El buscar un número K. Bien, ¿cómo hacemos para buscar? Bueno, sería la opción número 7. Este es nuestro menú de opciones. 7, que sería buscar. Entonces, vos primero tenés que pedirle el número que querés buscar. Escribir. Ingrese un número K. Sí, el número K sería el buscado. Leer en esa variable K. Y luego vamos a ir... Vamos a crear... Vamos a llamar a una función buscar. La función buscar siempre te va a devolver una posición. Buscar. La buscar. ¿Qué tenés que mandarle? El vector, el n. Y prácticamente ese elemento que querés buscar, que va a ser esta pelotita acá. Bien, el buscar, obvio, va a ser una función de busca. Vamos a crear aquí una función. Acá va primero la variable de retorno, que va a ser una variable POS. Y acuérdate que va al nombre buscar. Buscar. O sea, ¿cómo se va a llamar? B, n. ¿Y qué le mandan? Una K. Bien, ahora, para buscar. Voy a inicializar POS en 0. Lo siguiente es para ahí desde... Vamos a poner desde 1 hasta un valor de n. Hacer que recorra todo el vector. Y luego vamos a comparar si un elemento del vector, o sea, bi... Bi es igual prácticamente al valor de K que me pasaron. Entonces, o sea, este valor que me pasaron. Entonces, lo que se hace en POS le asigno lo que vale ahí. Listo. El buscarte va a devolver si lo encuentras una posición distinta de 0. Si te devuelve 0 prácticamente es que no lo encontró. Entonces, ¿dónde lo estoy guardando? Aquí en una variable POS. En esta variable POS. Ahora, bien, está bien. Acá te puede guardar si lo encontró o no lo encontró. Pero vos tenés que preguntar. Si POS es distinta de 0, para vos, ¿qué se interpreta? Si POS es distinta de 0, entonces para mí, obvio que lo encontraste. Entonces, mostramos que en escribir se encontró. Se encontró en la posición.